For real, y'all For real, y'all For real, y'all For real, y'all Ese Notas está ahí tan solo porque les interesa, ¿sabes? Aunque toques, escuches y veas, es falso Matrix, ¿ok? Si es bueno lo quitarán del medio, de error en el medio Pa' meter miedo, controlarán el mundo Levantaos generaciones de hipotecados vagabundos Sigue el conejo blanco a través de las ondas Me levantaron cincuenta gramos por la terraza en Miquel y de Onda ¡Hijo de la gran puta! A la cara no te escondas Tranquilo, la vida te dará, todo lo que tú mereces te corresponda La única ley, la natural, ¿crees las tonterías que dices? Esos señores muy bien pensantes no pueden darme directrices Pa' qué quiero un arma en la mano si en mi boca tengo un rifle Nos matamos entre nosotros en vez de atacar a quien dirige Los que provocan violencia, suprayan diferencias Cuando tenemos muchísimo más que nos une Al sol, de martes a lunes, ¡qué paciencia! Media player o iTunes, todos reproducen Sin volante ni manillar y lo bien que nos conducen No son los marcianos, el sistema es quien te abruce Con ese vestido no es el vestido, son las tetas lo que luce No es su talento, su cartera es quien seduce El día que despertéis, menuda hostia daréis de bruces El golpe no es nada, no duele ni por asomo Como la traición de alguien querido Siempre lo he dicho, el odio es amor negativo Putas pilañas, aprovechan el descuido pero es un alivio Quitarte a esos maricones que sin cojones aún te llaman amigo Enviado, regidido, pero no por de esas putas joder Sino de los que en verdad has creído Estás pre-ocupado y con mala puñalada han respondido Sí que es triste, pero solo nos vamos, solo nos venimos Ahí está el camino, ves, aunque quizás no te guste la cuesta Estoy todos los días muy ocupado saliendo a las noches de fiesta Cubata por cada árbol de la provincia de Huesca Es como una encuesta, la angustia va a saber que me molesta ¿Qué espero de esta? ¿Y hasta dónde ya está hostia? Por el salvaje y más toprado por el candamos del señor Tú perdónales porque realmente no saben lo que hacen De fustigarles en vida con gusto ya me encargaré yo No hay más, todos somos Cristo y Lucifer Crear o destruir, no tienes el poder Si no planteate, ¿por qué es hombre y no mujer? ¿Y si la religión fuese una trampa para comprobar tu fe? Entré por los aires, arraso con todo, no va a quedar títere con cabeza Por risos en tres minutos de terremotos mentales en tu oreja Sin patrocinio de ninguna empresa, sin representante Sin pausa golpe a golpe voy tumbando con trincantes Con los mismos guantes, total la lona ya está manchada Son hechos no vaciladas, marcelona es cargo el que pensabas Todo lo que digas podrá utilizarse en tu contra más de lo que podría ayudarte Te reías, vas a cagarte Reuniones de la logia, rituales de magia, amparanos de una nueva No te paponeas de la bestia delante de la cueva Cuando las cosas se ponen chungas se demuestran de que estás hecho Sonrío recordando cuando me gusta lo que he hecho Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces retumbara las montañas Y escucharais las mentes social adormecidas Las palabras de amor de mi garganta No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo Yo No, yo